Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas sonando la vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin contarme Hay una nada, hay una nada Aquí en mi pecho El baño está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lacime en tu corazón No me avergüenzo Quiero contigo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Me perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la santa equivocada Cuando me diste amor, ese amor duro Hoy no sirve en menos a mis pregones Cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la santa equivocada Soy un gore Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lacime en tu corazón Y hoy no frago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te amo